¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Hora de noticias en CNN Chile. Cuatro condenados y cinco absueltos. Esa fue la resolución de la justicia en el caso de los nueve activistas, entre estudiantes y ecologistas acusados por irrumpir en la sede de Santiago del Congreso Nacional, en el momento más álgido de las protestas del 2011. Este es el punto final a un caso que ha suscitado agrias polémicas sobre un tema de fondo, los límites del derecho a manifestarse en una democracia. Una discusión que se abrió ese mismo día de 2011, cuando el entonces presidente del Senado, Guido Girardi, impidió el desalojo del recinto, prefirió dialogar con los manifestantes que mantenían tomado el edificio, y que se agudizó cuando el fiscal llegó a un acuerdo extrajudicial que, entre comillas, castigaba a los manifestantes enviándolos a realizar charlas en favor de la Asamblea Constituyente. Girardi fue amenazado con una censura y el fiscal fue castigado. La justicia finalmente resolvió que sí hubo delito al interrumpir una sesión parlamentaria por la fuerza, aunque desestimó la acusación de daño, y por lo tanto la sentencia para los cuatro condenados no va a ir más allá de los trabajos comunitarios. Claro, ellos alegan que usaron su derecho a expresarse en lo que califican como un emplazamiento enérgico, pero no violento. Los afectados hablan de amenazas y de una interrupción por la fuerza del trabajo de una institución democrática. Hoy, la justicia ha determinado dónde está el límite de lo legal, en una discusión que, claro, es tan antigua como la misma democracia. Estos son los otros titulares en CNN Prime.